Me desperté y me hallé Una nota que decía que tú ya vas a dejarme No sé por qué O culpa de quién Pero siento muy herido estar aquí solito Sin tu querer Quiero que regreses Te extraño mucho No quiero noches solo Sorprésame querida y vuelve conmigo Corazón vacío Sin tu cariño No hay nadie en el mundo Que pueda tomar Tu lugar Corazón vacío Sin tu amor Mi corazón te llora Más y más te quiero Y te adoro Me desperté Y me hallé Una nota que decía Que tú ya vas a dejarme No sé por qué O culpa de quién Pero siento muy herido Estar aquí solito Sin tu querer Quiero que regreses Te extraño mucho No quiero noches solo Sorprésame querida Y vuelve conmigo Corazón vacío Corazón vacío Sin tu cariño No hay nadie en el mundo Que pueda tomar Tu lugar Corazón vacío Sin tu amor Sin tu amor Mi corazón te llora Más y más te quiero Y te adoro No hay nadie en el mundo